Cruz, reportero de NEMAS, tiene información desde el altiplano, el penal, ahí en el Estado de México. Te escuchamos, Ramcar. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Como lo comentas, nos encontramos aquí en este penal, en las afueras, donde estamos en espera de que llegue el abogado de Héctor Luis N. El Güero Palma para que notifique o informe si queda en libertad tras esta información que se da a conocer de que, bueno, ya tendría que quedar absuelto de los delitos que se le fue acusado. Se está en espera de que se determine y así mismo la directora de este penal, Carla, la directora Norangélica Valderrama, pues sea notificada de que ha quedado absuelto de todos los delitos y así mismo se le dé su auto de formar en libertad. Por lo pronto, estamos aquí en este penal que se encuentra en Almoloya y en espera precisamente de que llegue el abogado para informar si es precisamente que queda en libertad en los próximos minutos o será retenido y así mismo se ha ido a otras órdenes de la presión en su contra por otros delitos. Por lo pronto, Carla, pues parte de la información que tenemos al momento desde este penal del altiplano. Y pendiente de la información que salga, Ramcar, muchas gracias desde el penal federal. Gracias. 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 Gracias.